La Academia Mexicana de la Historia tiene el compromiso de impulsar, desarrollar, fortalecer y difundir los estudios históricos de nuestro país. Reconstruiremos desde este espacio la praxis discursiva del oficio de hacer historia, acudiendo a la remembranza individual y colectiva de importantes personajes que han contribuido al campo de la historia en México. En esta cuarta sesión, dialogaremos con Mario Ceruti, quien ocupa el sillón número 8. Gracias.